y estábamos en modo force lures aquí estaba a continuarse la 21 lo mismo que el curso juegas infinitamente hasta que pierdes le dije es una maldición de un principio del juego y después de cada voz cada lo reseteas tu equipo y ganas una gracias tren dejen que el tren termine de hablar esto va a terminar yendo a youtube hello hello flex congrats con on the run with biggie flex que fue una manera de terminar la ronda si, biggie dijo ya muy genial el verdadero amigo del stream lo mismo que el modo anterior empiezas con valor 6 en bendiciones en lugar de una maldición y ya habiamos dado un loop por eso dice pelear en la continuar en la pelea 21 no 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 i mean you can do it again las maldiciones y bendiciones que llevábamos todos los monstruos empiezan vulnerables las maldiciones se añade una abeja a cada pelea al final del octavo turno 8 de daño a todos los aliados no poder tirar más de cuatro dados al mismo tiempo y se dobla el valor de las caras con nueve o más pips esto pues normalmente lo hacen en los enemigos aquí dice que son unos enemigos ahora toca resetear esto este fue el equipo del final del lupa anterior toca tomar una bendición de nivel 3 añade 6 a todas las caras por 2 si es el sexto dado que utilizas este turno está medio sur sobre un nivel al héroe de arriba creo que voy a tomar que está no está mal la bendición aleatoria pero pues vamos a tomar el subir de nivel al héroe de arriba se resetearon se siente es más débil todos tus ítems desaparecerán sólo las maldiciones permanecen escaparadas a este destino nunca se resetean y este era un héroe nivel 1 pero pues ya subió ya subió por la bendición que ahora tomamos es el primer club vamos a ver cuánto aguanta si podemos hacer el otro lo decía 6 y 3 de verdad en los blogs 7 y 13 a ver si lo podemos conseguir allí hay una vez en cada combate para 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 uno de daño a todos tal vez lo podemos hacer mejor ahora lo dudo hay que guardar eso uno de daño aunque sea no sé si matar al lobo yo creo que si matamos al lobo y dejamos al cochi para el final es grande el que buen equipo que un equipo nos tocó 2 de daño hay que buscar daño el daño que nos falta nos fue bien ahora vamos contra dos abejas dos ratas no tres abejas dos ratas yo no quiero esconder creo que es buena subida de nivel porque sus caras no son tan útiles y así tiene tiene un dado mucho más útil no tenemos objetos vamos recorrer vamos recolectando petros conforme vamos avanzando en la ronda esos dos no están mal esos dos se encargan de un enemigo y nos encargamos de una rata estos dos pueden ir con la otra rata esta abeja muere porque es un golpe fuerte los golpes fuertes de la abeja hacen que muera la pobre ahora nos dan de recompensa un objeto añade acidic a la cara del medio más uno por cara de veneno que tenga en mí a lo mejor esto más adelante hay una maldición que te haga tener veneno esto no estaría tan mal inmune a escudos y más 2 hp creo que voy a llevar tan car pensando en más adelante porque ahorita no hace nada no tenemos veneno y estos enemigos me envenenando los goblin una abeja y un alquero no puedes revolver se me olvida se me olvida eso más de cuatro no está tan mal no está tan mal pero pues es lo que hay y creo que me gustaría guardar daño esto esto garantiza que muera el goblin es lo mejor creo yo no le podemos pegar al arquero porque está en el banco necesitamos impactos con arco o algo que diga para la renche para deberíamos ganar ahora 2 y 1 se encargan del goblin ahora necesitamos 2 para el arquero le ponemos el arte el escudo a él ya que tocó una cara con 20 recibe esa cantidad de daño el monje tiene estas caras que quedan uno de escudo y repelen el repeler hace uno de daño a los enemigos que ataquen al objetivo a mí me gustan mucho estas caras vamos con mismo que desde la beta no sé si es un tatuaje o es una cicatriz la que tiene pero yo no me haría una esto salva mejor mejor guardamos esto we 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 no pues si hay que guardar todo esta cara esperen primero había hecho esto después esto esta cara tiene en gage en gage hace el doble contra objetivos con full hp por eso regresé pensando que el lobo tenía full hp bueno alfa pero no no era así como alfa son voz cada cuatro peleas se consideran voz toca maldición por el modo de juego las espadas cambia todas las caras más 2 a la izquierda y le quita todo bueno no quita menos 2 le pone menos 2 a todas las otras partes del dado fue el anillo bendecido eso no es tenía mal para boku no no me desagrada del todo se lo podemos dar a boku ya que no tiene caras tan útiles en la derecha aunque sigue su subida de nivel de rufián y de él a ver a ver cómo les va el slipper y dais no puedes bloquear más de tres dados no 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 puedo ver ésta don ahora sería el final del séptimo turno le bajaría un turno a éste recibir 8 de daño en el séptimo turno tal vez no puede parecer mucho pero tal vez si lo sea bajarle un turno está medio sus no pero el slipper y dais también yo no soy fan de slipper y dais o no puedes no puedes quedarte con más de tres dados a eso se refiere y si tenemos buenas tiradas este me costó creo que este me costó la partida anterior vamos con él pero no me gusta esta maldición pero juraría que ésta me costó la partida anterior ahora tenemos que no puede no podemos bloquear más de tres dados y cuál es la otra no podemos tirar más de cuatro al mismo tiempo necesitamos un golpe fuerte a la abeja para que este bandido huya a ver si lo podemos conseguir hay que guardar ese un ripple 2 no parece que vaya a tocar creo que prefiero esperar a ver si toca la cara de 5 con el rufián aunque no parece lo más lo más sabio hay que ponerle escudo al gladiador al mujer también estaría bien un golpe de 3 también a este bandido hace que este escape pero creo que no tenemos golpes de 3 no podemos tirar más de 4 hay que guardar una cara guardamos la del mojero esto está bien esto está bien habría que volver a tirar la del rufián puesto coto tocó buena cara esto se encarga de este bandido primero hay que ponerle escudos hace que ya ese y este golpe mata la abeja bastante bien de momento el bardo sin yo tiene una cara que hace daño en el clip que le hace daño a varios enemigos y no tenemos mucho de eso de momento creo que por eso vale la pena ir con él aunque sólo es es baja la probabilidad es un 6 creo que el bardo para que para quitarnos efectos negativos el bardo está bien aunque quisiera esta cara me convence hay que darle el escudo al bardo lo veo bien una abeja cuatro ilusiones y word shift hay que encargarnos de word shift porque es que bufea a sus aliados muy bien buenas buenas cantrips no esto mata la abeja y pues tenemos escudo para todos cuando queda uno de vida normalmente huyen los enemigos vamos contra dos milicias un sudor un goblín goblín y una vez añade raid a la cara de la de arriba más uno por cada aliado que no utilices se vuelve utilizado no está también fue el arpón reempresa la cara de más a la derecha por uno de daño y vulnerable ese sí está bien ese sí me agrada el incienso no está mal pero creo que para más adelante ahora me convence un poquito más el arpón vamos a ponérselo al rufián ahora vienen de los churros primero fue el tren y ahora el de los churros no puede ser hay que guardar esta cara no puede ser en serio ahora en donde golpeamos a él le pegan 2 1 normalmente el rifle te conviene con el objetivo al que le están pegando más es así es así es así creo que tendría que encargarme del del goblin aunque la milicia suele ser cosa seria vamos por su dul y después dejamos las dos milicias al final no podemos conseguir 5 de escudos a ver si los conseguimos ahora nadie le pega al monje así que no no los podemos conseguir de momento buen rey roll creo que ahora conviene guardar esos estos tres de escudo este clic este cruel y ahora y buscar el rifle no lo sé rick tal vez es buena idea ni modo no tocó no tocó no tocó primero y primero ahora tenemos 2 y 2 y nos quitamos todo el daño del sim buenas caras ni una ni una de daño aquí no vamos a pegar tendríamos 2 4 5 de escudo y la milicia huye si un objetivo recibe que tiene 5 de escudo más vamos a hacer la muestra termina huyendo la milicia un soldado y el colector tengo que ir por esta cara que que hace daño en clip porque ya no ya no tengo es la única con con rufián vamos vamos por esa cara no soy fan no soy fan de colector pero creo que va a ser útil en en esta ronda no soy fan no soy fan no sé a quién darle el arpón tal vez al monje no tenemos más objetos ¿verdad? el slime queen pone veneno tiene una cara que hace 18 en heavy ojalá no le toque esa cara porque nos podría matar con esa hay que guardar una la del monje buen country ay me gustaría algo de ser posible que volviera a tocar country ni modo no tocó voy 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 primero que había hecho tal vez no sé si es el mejor turno porque dejamos a este slime vivo pero es lo que mejor ya veremos si sale mal ahora todos pegan no volverá a tocar el country verdad una tirada más por favor podemos guardar estos tres lo que podemos hacer eso y estos cuatro se encargan de ellos dos ahora podemos ponerle un escudo un poquito más y protegemos al monje ya sólo quedaría un slime mediano y tres chiquitos buenos efectos menos mal menos mal menos mal nos están tocando las caras con country tenemos que guardar una un dado guardamos en d y el colecto no lo veo mal pero que no voy a terminar devolviendo pues no al final no uno y éste este de daño tiene duplicates se copia en todos los aliados obviamente en todos los aliados que no hayan utilizado su dado que será una pelea de voz toca elegir otra maldición dynamo single use y era a las dos caras de la derecha más uno por cada turno que pasen para eso terminan a todas las caras por dos si tengo uno de vida reliquia es que nadie anda con uno de vida y el dynamo el dynamo podría ir bien con el monje aunque ese es que tuviera single use no me agrada del todo también con colector tiene caras que pueden utilizar el dynamo creo que voy a por dinero no me convence del todo pero también es complicado que andemos a uno de vida de objetos tier 4 el globo y net a mí me gusta mucho éste pero pues es raro que te toque la sopa la sopa no me convence bueno y pistola también también me convence voy a jugarme la voy a jugarme la no es lo mejor whiskers reemplazar las tres caras de la derecha con uno de daño en rango uno de daño normal y uno de escudo y todos tienen cópicas copia las palabras clave del lado que se usó anteriormente este turno no me convence pero por dárselo a alguien se le podemos dar a hablar gladiator pero no soy el mayor fan de ese objeto y toca a elegir maldición el héroe del medio por dos al daño que le llegue cuando no tiene escudos y todos los monstruos más tres de vida por cada x y y z en su nombre y abeja sniper rap marquero pero por ilusión ex ya ex ya tiene x no hay muchos no hay muchos no parecen mala maldición mala maldición pero ni no hay tantos pero el king pero ex ya ex ya tiene x sarcófago no inevitable de los jefes finales ex ya sería un verdadero dolor de cabeza si llega a tocar creo que esta es una de estas tiene y en el nombre el cíclope también sería cosa seria doble uno era x y z la la hidra también tiene y en el nombre no lo veo mal no me convence pero no lo veo tan mal vamos a ver qué ocurre hay que guardar ese en gays el ripper también creo que nos puede servir clip ahora a ti te pega uno a ti te pegan 2 de huevo de huevo de huevo de huevo voy por cuartos porque pone porque pone pen aunque el fanático va a terminar matando al collector pero voy por cuartos aquí le pones al bardo no le pones sin el dios entonces no está tan mal y esto se encarga del fanático vamos a hacer por el colector no lo podemos salvar la vida es es dura hay dos y perro lo mismo del monje tiene el ripper pero ahora son por dos solo por eso yo yo soy tan yo soy fan de estas caras del ripper el arpón puede seguir yendo con él y así aunque no tenemos veneno de momento yo soy muy fan de esas caras que hacen ripper no son tan buenas a mí me gustan hay que encargarnos de la tumba este golpe se encarga del zombi y la tumba ahora el ripper se encargó de lanzar que nos ha sido buena es esa esa cara y cofre el tesoro allá de ford y sin el dios a la cara de la izquierda más uno por cada objeto que no esté equipado después de que lo uso reemplazarlo con tache esta pelea está bien a mí me gusta cuando nos llevas objetos que estás utilizando es es buena es buen ítem el problema podemos quitarnos esto y le aumentaría uno a esta cara a mí me agrada reitero a mí me me agrada me agrada lo podemos probar lo podemos probar porque yo soy quitamos esto y le sube uno si tuviéramos por ejemplo si le quitamos esto también al bardo le sube dos que de hecho no es tan útil lo veo lo veo bien así 4 ese ripple es cosa seria 4 suduls porque porque van todos por nuestro colega ojalá tocara la cara con con ripple justo te pegan dos a ti dos pero a ti es la venta prefiero ir por los que pegan fuerte ahora alguien que tenga full hd esta milicia le hacemos no sé quién ponerle este escudo yo creo que al bardo porque tiene la menor cantidad de vida tiene seis siete y ocho yo creo que sí no sé no sé no sé es hablar pronto no se ve tan mal 2 2 creo que podemos buscar mejores caras aunque esta de keeper también no me desagrada para nada hay que igual no puede ser bloqueado porque ya tenemos tres caras guardamos ese 5 este escudo de 5 viene bien para para el bardo haría que en milicia termine termine huyendo ya no gastamos daño ahí 3 4 4 4 4 podemos matar a los sudor que nos quedan y ponernos escudos eso no mata a nuestro compañero creo pero no podemos bloquear más de 3 dados tenemos que tirar tenemos que hacer nuestras tiradas barbarian tenemos escudos eso sería combo 10 de daño pero muere no es buena cara verdad el héroe que esté más arriba que no sea mágico añade poses y mandatoria todas sus caras por eso pensando en eso no conviene subirlo de nivel porque es que estas cosas hacen que le pegues a tu equipo tarjeteas como si fueras usado por el otro lado sea por los enemigos y pues ya que está subido del nivel tiene mejores caras no conviene no conviene hacer esto con gladiator hay que ir por brunner simplemente por esto porque bendigo es mal enemigo y de hecho si le quitamos una cara útil y ponemos la probabilidad de que caiga el tache el tache haría que pues no hagamos nada en contra de nuestra pandilla este turno a 5 de daño los los eliminé de quien tocó el tache no es el tache no lo podemos guardar tal vez el escudo a todos no esta cara de veneno y aunque perderíamos country no me no me está agradando como como va esto uno de escudos a todos de que te perdiste andamos andamos con actú haces 4 aquí más a poner petrificado a quien pegue es que si no le pego a wendigo no quiero dejar a los espinitos los espinitos son son cosas serias de aquí le puse escudo a ti no yo creo que a la abeja de la vez así nos podemos encargar y el problema es que recibe el daño de más y así no muere así no morir podemos de hecho estos 3 a wendigo y podemos escudar al bardo este escudo se lo podemos dar a la venta wendigo wendigo así se así se pronuncia es el monstruo de donde sale se desconectó el control ese sonido de ese tremendo sonido de windows le podemos poner vulnerable eso está bien hay que buscar el tache ese escudo para la abeja también no lo veo mal no es lo peor y ahora quisiera este esta cara con cruel pero no no va a tocar creo y hay que ponerle escudo ahora que no estaba por flor norteamericano ya no tiene lo de que están las caras poseídas y le limpiamos caras al bardo y no sé por qué no voy bien si tienen poquita vida con este ripple se llamaban se llamaban nuestros compañeros tocó 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 hay que guardar hay que guardar dados se murió se murió por el country y le pegó a un espinocito que eso hizo que recibiera 5 de daño era era jefe toca toca tocó 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 cynició 12atorio uno y esto añade pain y más 2 a todas las caras este demonios view soy fan debo admitir que soy fans el fan vamos a no sólo también porque el pelo hace que tú recibas un daño pero cuando tienes el rifle por ejemplo está bastante PACANS con Б chemicals badge bo Pásanla a la cara de arriba y de abajo y reemplazas la de la izquierda con Tache. Eso también con Keeper no se diga más. Creo que es mucho mejor el salto y no recibimos Pain. Ahora estos escudos tienen Ripple también. El problema es... ¿A quién le damos esto? A Brawler. Con Gladiator tampoco está mal. Con Brawler. Parece mejor cara con Brawler. Parece un golpe mucho más fuerte. Durante el tercer turno más uno a las caras enemigas. O durante la pelea cuatro en pelea contra dos basiliscos. Mejor esto. En el tercer turno más uno a las caras enemigas. No me convence, pero el otro no me gusta el basilisco. Esa cara de Rampage no está mal. No sé si conviene buscar el cinco por él. Yo creo que... Ahí guardamos. Ahí guardamos caras. Tres le pegan. Pues al ponerle este Ripple... Creo que nos encargamos justo de tres. Estuvo bien, ¿no? Buen golpe. Curse Mastery. Ganó una pelea con siete maldiciones. Nos dieron... ¿Qué? Desbloqueamos un nuevo modo. Curse Hyper. Ahora solo nos quedan... Cuatro logros en total. No sé por qué solo se ven tres. Pero nos quedan cuatro logros. Toca subir de nivel. Eccentric. Soy fan. Soy fan de Eccentric. Ludus no está mal. También pega muy fuerte. Pero soy fan. Soy fan de Eccentric. Tengo objetos que lo ayuden. No tengo objetos que lo ayuden. Es el problema. Pero yo soy fan de este muchacho. Ay. Esta decisión está medio complicada. Tal vez me arrepienta de esto. Pero voy a ir con él. Soy fan. Soy fan del buen Eccentric. Vamos. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Hay que encargarnos de este demonio que está invocando. Guardamos. Necesitamos. Necesitamos. Necesitamos caraserias. No sé si este tres es lo mejor. Lo voy a guardar. Pero... Ay. No me convenció del todo esto. Aquí se salvan todos. Si le ponemos ese vulnerable. Podemos matar al Nol. El demonio va a invocar un chamuco. Y podemos poner una más de escudo por el Tache. Lo mismo. Nos tenemos que encargar del demonio. Buena cara. Ripple. El golpe con Ripple. Ese va a estar bueno. Aunque hay que usarle un Eccentric. Buen turno. Muy buen turno. Muy buen turno. Un fantasma. Un troll. Un chomp. Y una beca. Sangre de ogro. Añade plus los a la cara del medio. Más uno por cada enemigo dañado. O empiezas envenenado. Y todos los monstruos empiezan envenenados. Eso es la combo, ¿no? Así de que a la cara del medio. Si empieza envenenado. Le quitaríamos a esto. Tampoco está esta sangre de ogro. Ayuda mucho. E incluso si agarramos los dos objetos. Subimos el cofre del tesoro. Aunque no sean buenos. El vino me convence un poquito. ¿Con quién? No lo sé. Del todo. Pero me convence un poquito. ¿Con bardo? Maybe. Tal vez. No quiero hablar de mis elecciones. Así de que a la cara del medio. No tiene mucha vida. No tiene mucha vida también. Pero no se lo podemos dar a alguien más, creo yo. Bueno. Bueno, re-rolls. Toco el ripple. Tal vez conviene guardar la cara que hace 5 de daño. Venom. ¿Este? ¿El vino? ¿El vino con la vena? Cierto. 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 Todavía puede tocar Venom. Como héroe nivel 3. Hay que guardar esos 4 de daño, yo creo. Ay. Tal vez hay que guardar estos. Podemos girar un poquito más. El tache. El tache no se guarda. Esto mata la abeja. Aunque. Te pegan 3 a ti. A ti también te pegan 3. ¿Talbamos a alguien? ¿Qué? No. Así lo salvamos. Buen turno. No me convence que esté envenenado quien tiene menos vida de nosotros. Estos 4 limpian el tablero. Aranthus. Mata al enemigo de más arriba cuando llegamos a su HP de 10. Tiene buenas caras. 24 de daño hacen. Si le llega a tocar esto, pues a quien le pegue lo va a mandar al lobby seguramente. Pero Stoic tiene un montón de vida y tiene la posibilidad de quitar turno. Tal vez por eso conviene llevarnos a Stoic. Por la probabilidad de quitar turno a Aranthus. Otra vez viene el tren a saludar. Yo creo que el bardo me agrada. Pero yo creo que hay que buscar esa probabilidad. Ay, no sé por qué estoy dudando tanto en esta subida de nivel. YOLO. No sé si seguirle dando el vino. Yo creo que sí. Sí. Esta subida de nivel no me convenció a Taranthus. Nos puede matar. Va a poner Wiccan. Buena cara. Hay que guardar esa cara. A ver. Otra tirada. Ahora hay que guardar esto. Yo creo que hay que guardar esto. Y... Pues salió la opción de quitar turno. ¿A quién le pegan? A ti te pegan varios. Así nos encargamos de eso. Y le quitamos el turno. Si bien las abejas... Las abejas. Las arañas nos hacen. Taranthus no. Y Taranthus creo que es el problema. Tocó la jugada. Tocó la jugada de Stoic. Para eso lo trajimos. Otra vez. Otra vez podríamos quitar turno. De hecho, hay que guardarlo. Creo yo. Que pegue porque va a morir. Le damos un escudazo de 10 a una pobre arañita. Y le quitamos el turno a la que queda. Era un boss. Guantlet. Más uno a todas las caras que hagan daño. O... O axil. Todas las caras reciben más uno por cada cara idéntica. Creo que prefiero el gauntlet. Para... Para eccentric. Creo que sí. Y o axil puede ser muy bueno más adelante. No te la pienses, Louji. ¿Tienen que tener los mismos pips? No. Bueno. Cara idéntica. Cara idéntica, Biggie. Esta cuenta como cara idéntica. Sí. 4 y 4. Esta tenían 4 sin el objeto. Esta, por ejemplo... Normalmente suelen ser idénticas. Aquí, por ejemplo, si quitas esto, aparecen estas dos caras y estas también son idénticas. Está bien. Está bien con jefes que tienen... Con jefes, con héroes. Que tienen su... Su... Su dado. Todo... Todo igual eres tier 3, por ejemplo. Aquí... Excel excéntrico. Él no tiene caras. Mira. Para él... Viene muy bien. Todas sus caras suben. Para él casi suben. Así. Más o menos. Con él, por ejemplo, no son los mismos valores. Así funciona ese objeto. Toca elegir una maldición. Menos 1 en calidad de objetos. Y Skulk al cuadrado. Ya llevamos Skulk, al parecer. Durante el tercer turno, más 1 a las caras enemigas. Estos serían en el turno 2. Caracoles. Menos 1 en calidad de objetos. No me gusta esto de menos 1 en calidad de objetos. Vamos con Skulk al cuadrado. No me da miedo el segundo turno. Si no hay segundo turno. Skulk al cuadrado. No me da miedo el segundo turno. No estoy seguro del todo de este. Vamos por él, ya. Venimos así. Ah, excéntric. Le quiere pegar todos. Todos, todos. Ven por excéntric. No sé si es tu mejor cara. Creo que no es tu mejor cara, compañero. Pero guardala por si la subas. El Ripple me gustaría un montón. Agradecería un montón que me pusieron Ripple. No toco. Esto va con él. Ahora. Pegas aquí. Pegas aquí. Tú le quitas el turno al demonio. Pegas ahí. Pegas ahí. Y ya no recibimos daño. Hay que pegarle un poquito al demonio. Se cura. Y él le pega a quien tiene escudo. Nada más. Ahora va a invocar. Ahora va a invocar Chamuco. O sea, hay que encargarnos de él. Cruel. Lo podemos hacer mejor, creo yo. Ahora no sé si lo podemos hacer. No podemos bloquear esos dados. No me convence del todo guardarlo. Pero pues. También está medio asustirar los otros. A ver. Eso se encarga de ese sniper. Si le pegamos. Dejar al Wisp no está tan mal. Pone. Pone Pain. Pero pues. Simplemente basta por no utilizar a Stoic. Este turno. Incluso termino huyendo. Basilisco. Gol. Golem. Que empieza con escudos. Empieza con 8 de escudos. Este muchacho. No tocó. No tocó nuestra. Nuestra amiga Venom. Vencer. 6 de daño. No. 3 de daño. Y hace doble. Si tiene full HP. 1 de daño a todos. O 2 de daño con double use. 2 de daño. Roulette me gusta. Pero. Esta cara. Aunque hace 7. Aunque hace un montón. El Sticky Mandatory. No. No me agrada. No puede ser. No puedes volver a girar esa cara. Y debe ser usada. De ser posible. Tienes que usarla. Si haces un montón de daño. Pero termina muriendo. Aunque. Tiene caras muy útiles. Como. Es literal su nombre. Es una ruleta. Y me convence. Me está gustando más que Vencer. Pero va a caer. Va a caer esta cara en la pelea final. Y me voy a reír un montón. No tengo manera de revivir. De hecho. estas cosas, este guante ahora es mejor con roulette se va a morir se va a morir y me voy a reír un montón también con fencer podemos hacer un buen combo con las botas ay me voy a reír esto nos puede costar la partida pero vamos con roulette porque a mi me agrada ahora aquí recibe aquí tenemos más bonus con esas caras eso puede parecer bien pero no lo es porque le añade lo de la muerte a dos caras ahora vas a tocar ahora vas a tocar la cara de 8 creo que hay que guardar su cara siempre que podamos hay que guardar una cara siempre y cuando no nos afecte tanto ay excentric no puede no podemos guardar su dado nos la jugamos guardamos el de excentric porque tiene menos caras útiles menos mal ahora a ti te pegan dos 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 quien el basilisco nos tenemos que encargar del basilisco este golpe de 10 y este se encarga de ellos esto la abeja y chomp así dejamos al golem menos mal roulette nos ayudó en este combate timestone añade country para las dos caras de la derecha pues para roulette que es joya eso más uno de vida por cada uno de vida eso con stoic también le podemos quitar el turno podemos buscar quitarle el turno al jefe final tendría 30 de vida y tiene la oportunidad de quitar turno es uno en seis y timestone es dos en seis la hidra normalmente tienen 20 de vida pero como tienen una griega tenemos una maldición que hace que se le añadan tres de vida ambos me gustan ambos están bien quitar turno timestone es hacer más daño contra la posibilidad de quitar turno vamos con timestone aunque probablemente la jugada correcta era la otra ya veremos uy esta cara cuanto hace 20 hay que guardar su cara de 6 eso está bien que no hay que yo creo que van a caer taches amigos lo sabía nunca falla nunca falla no creo no creo que alcancemos a matar a una hidra si soy sincero que se lleve a stoic al final del día no no hace daño brawler si hace daño creo que es lo mejor que se lleve a stoic va a tener menos vida en el siguiente combate pero brawler reitero hace daño buena cara buena cara buena cara esa que hace un montón hay que guardar estas de 4 no quiero que me vaya mal con roulette hay que guardar dos taches en serio a que le pones week en se va a llevar a roulette está medio cruz esta pelea ese tache nos afectó un montón de hecho no tenemos caras más útiles bueno tal vez contigo si el excéntrico que el excéntrico usa una cara que hace daño por favor ya queda poquito en serio no tocó no tocó una cara que haga daño muchas gracias a pelitas y llegamos mal a la pelea final yo creo tres con la mitad de vida dudo mucho dudo mucho que podamos contra ex una última subida de nivel este tiene seis de daño con era más uno por cada turno que vaya pasando ocho de daño con heavy el objetivo debe tener la mayor cantidad de vida o podemos ir por una subida de nivel aleatoria tier 4 esto está muy sus esto está muy sus no sé qué es lo mejor esto no tiene mana es una cara que no es útil y aquí aunque nos da mana no tenemos hechizos creo que ni uno de ellos dos es tan bueno el problema de la subida de nivel aleatoria es que no sabemos qué va a tocar nos pueden quitar a brawler nos pueden quitar a esto nos pueden quitar a keeper pero literalmente estos dos no son tan buenos parecen buenos no lo son no lo son no llevamos esto no llevamos build de mana viexia es cosa seria tiene 33 de vida pues mucho mejor tocó uno que es bastante mejor 7 con dead wish hace el doble si está muriendo y 7 de escudo con copycat me gusta más que lo que nos habían ofrecido conviene seguir llevando el arpón dependemos de que roulette use estas caras básicamente aunque por su poca vida puede morir pero dependemos de eso creo que conviene llevar el escudo que salva no estoy seguro del todo parece que hasta aquí llegó el hombre araña no creo que estemos tan OP como para poder pasar esta pelea vamos a ver pero pues mínimo llegamos al final del segundo loot cuantas maldiciones teníamos nos faltaba poco para 1 2 3 4 5 6 8 no pues nos faltaban todavía bastantes para el otro el otro logro a ver cómo nos va 3 4 con heavy es tu mejor cara me preocupa mucho que no caiga una cara útil por eso lo voy a lo voy a estar tirando creo yo esto se encarga de todos los de arriba también y si le damos escudo si le damos un poquito de escudo esto este ataque de Hexia va a volver inútil a este muchacho yo creo que es lo mejor no le vamos a poder quitar turno tampoco lo veo de momento hay que guardar esto para encargarnos de esos sims a ver hay que ver esto primero a ti te pega Hexia a ti te pegan dos eso se encarga de dos esto esto está sus esto está un poquito sus porque perdimos la cara que hace daño cuánto terminaríamos haciendo daño es que aquí moriría rulet a ver ahí se salvo y si le ponemos el escudo estos cinco así quedan todos vivos creo que es mejor mejor hicimos mejor el turno estos cuatro de petrify se llamaba este muchacho tiene tres caras útiles no sé cómo funciona el petrify sé que lo primero que te petrifica es la cara de la izquierda creo pero no sé si se van a la derecha o aquí suben no sé cómo cómo consiste petrificar pero pues buena cara buen héroe eso eso ya no se quita murió ese muchacho esa es su cara más útil de keeper va a morir va a morir va a morir ni modo no hay no hay de otra no hay manera de salvarlo porque hexia en el ataque recibe daño igual a lo que a lo que le hagas solo hay que hacer tres solo hay que hacer tres de daño brawler por favor no tocaron y me da miedo que caiga tache me da miedo son dos en seis pero puede caer perfectamente creo que conviene volver a tirar con stoic nice apenitas otro loop no me había dado cuenta no me había dado cuenta de que estoy tenía caras que no hacían mucho daño pero hacían lo suficiente estos dos nos salvaron al final este nos terminó haciendo la partida buen loop lo dejamos como la vez pasada a ver vemos la bendición y la maldición empezando el siguiente loop pero pues estuvo bien creo que desbloqueamos un modo de juego vamos a ver bueno que se reinicien que se reinicen nuestros héroes y ya veremos con qué empezamos te sientes débil lo de hace ratito este empieza en nivel 2 nos tocó Lost Fighter Square igual nice ya veremos